De vuelta en Venezuela tras un intento fallido de llegar a Estados Unidos. Unos 70 migrantes llegaron el miércoles al aeropuerto Simón Bolívar de Maiketía en dos aviones provenientes de Panamá. Otro con unos 300 llegó un poco antes de la medianoche procedente de México. El día anterior había regresado otro centenar. El 13 de octubre, después de que en un año más de 150 mil venezolanos llegaran a Estados Unidos por la frontera terrestre, Washington impuso un nuevo protocolo para poner freno a esta oleada migratoria que se convirtió además en una controversia política de cara a las elecciones de mitad de mandato. La nueva normativa prevé el ingreso de 24 mil venezolanos a través de un programa que obliga a entrar vía aérea y avalado por un patrocinador. Y conforme a un acuerdo, Washington podrá expulsar a México a todo aquel que entre ilegalmente por la frontera terrestre. Como Venezuela y Estados Unidos no tienen relaciones diplomáticas, desde 2019 tampoco pueden deportar a indocumentados de vuelta a su país. La nueva política del gobierno de Joe Biden tomó por sorpresa a muchos migrantes que ya estaban en camino hacia el norte, en un largo viaje que implica caminatas, cruzar la selva y evitar el peligro de las mafias. Otros, en cambio, siguen apostando por entrar a Estados Unidos. El miércoles, unos 300 migrantes venezolanos montaron un campamento en la ribera del río Bravo, en plena frontera de México con Estados Unidos. Piden la compasión de las autoridades estadounidenses que restringieron su acceso al país. Lo más difícil ha sido la travesía, yo sola con mis tres hijos, la selva, cruzar la selva fue bastante fuerte, acá en México también. Y lo que le pido al presidente de Estados Unidos es que nos colabore, nos ayude y vea la necesidad de cada quien, todo lo que hemos pasado y deje pasar. Nosotros no queríamos salir de nuestro país, sino que nos tocó huir. Y en estos momentos, nosotros, ninguno de los que estamos acá, ninguno puede volver a nuestro país. ¿Por qué? Porque el presidente dijo que todo el que vuelva nos va a poner traición a la patria. Algunas familias cruzaban a pie por el río para entregarse a los agentes migratorios e intentar de todas formas encontrar asilo en Estados Unidos.